El príncipe Carlos de Inglaterra ha comparado a Putin con Hitler, así lo asegura una emigrante polaca que ha conversado con el heredero al trono británico en su visita a Canadá. Su falta de neutralidad no es la primera vez que ocupa portadas y genera polémica en Reino Unido. Pisa el príncipe Carlos Canadá acompañado de Camila lo que es una visita oficial más, con lo que ello conlleva agenda repleta de actos, sonrisas, saludos, aplausos. Una de las visitas a este museo de la inmigración es aquí donde el príncipe habla con Marian Ferguson, de 78 años, que huyó de su Polonia natal antes de la ocupación nazi. Y es en esta conversación, según relata ella, donde el príncipe Carlos dice... Ahora Putin está haciendo lo mismo que Hitler. Comentario desafortunado sobre la actuación de Rusia en Ucrania. A sorbo se beben las críticas desde todos los frentes. Del político, estas son las palabras escritas por un diputado laborista. Si el príncipe Carlos quiere hacer declaraciones polémicas sobre temas nacionales o internacionales, debería abdicar y convocar elecciones. Desde el gobierno le echan una mano. El príncipe Carlos es libre para expresarse. Ya a principios de este año, en su visita a los afectados de las inundaciones al suroeste del país, grabaron su conversación con los vecinos afectados, criticando la gestión del gobierno. Desde la Casa Real británica dicen que las conversaciones privadas son precisamente eso, privadas.